¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Cubre a tus ojos, cuenta diez Listo o no, te contaré otra vez Cubre tus ojos, cuenta diez Listo o no, te contaré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Te invito y me esconderé, a la mente te seguiré Te esconderé, señas del mundo, del hombre escondido Aquí voy, te asustaré, en todas partes te estaré Ya estaba aquí arriba, ven bien más Recuerde los ojos, venga bien Que cuisto no, me lo buscaré otra vez Recuerde los ojos, venga bien Al visto no, me lo buscaré otra vez Seria, sola vez, sola vez Si me dice hay que saltar, si me dice no puedes parar Si me dice hay que apurar, no pares de jugar Tuve un beso, me suena a diez, si tu riso no te montaré otra vez Tuve un beso, me suena a diez, si tu riso no te montaré otra vez No pares de jugar, no pares, no pares, no pares de jugar Tuve un beso, me suena a diez, si tu riso no te montaré otra vez Tuve un beso, me suena a diez, si tu riso no te montaré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez No pares de jugar, no pares, otra vez, otra vez, otra vez